No lo digas, eh. Ahora, ahora. ¡Más guapo todo, mamá! ¡Más guapo todo, mamá! ¡Más guapo todo, mamá! ¡Qué guapo todo, mamá! ¡Qué guapo todo, mamá! ¡Más guapo todo! ¡Mamá, qué guapo todo! ¡Qué guapo lo hacemos todo, mamá! ¡Más guapo todo, mamá! ¿Veis, mamá? 7 canales que se van a entrar en Francia Creo que voy a estar allí ¿Veis, mamá? ¿Veis, mamá? ¿Veis? ¿Veis, mamá? ¿Veis? 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 Mamá, vino en bicicleta No hay esto tan guapo Basta, para ya Dame, quita ya Ya